El Partido Socialista pensara, y tiene gente muy buena que hace estas encuestas, pensara que iba a mejorar con unas nuevas elecciones, iría a unas nuevas elecciones. ¿Y qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que desde hace, no sé, 15, 20 días que estaban pensando en ir a unas nuevas elecciones, ahora no quieren ir a unas nuevas elecciones ni en broma. Y el señor Sánchez está dispuesto a vender a su madre, a vender a España y a lo que haga falta con tal de seguir en el gobierno. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no tiene absolutamente ningún sentido. Por otro lado, los pensionistas que son los que le dieron la victoria con la mentira que les dijo que les iba a garantizar las pensiones por ley, se habrán dado cuenta o se estarán dando cuenta por muy ignorantes que sean, que eso es mentira. Y que el otro día el Banco de España dijo que el sistema de pensiones no era sostenible y que había que introducir un factor de sostenibilidad. Y el factor de sostenibilidad, señores pensionistas, suponen que les bajan a ustedes las pensiones un 10%. Si luego tenemos tiempo, hablaremos de cómo está cayendo la economía, cómo están cayendo los ingresos fiscales por primera vez, no sé, en un montón de años, es que se están hundiendo. Pero, por tanto, primer punto, esa encuesta es más falsa que un euro de madera porque si el Partido Socialista creyera que iba a mejorar su posición, iría a unas nuevas elecciones y no va a ir. ¡Pssst!